Buenas gente, esta vez volvemos a aval sobre el rapero Juicy World, pero en este caso vamos a explicar cuál fue el motivo por el cual el rapero falleció según los medios y personas de su alrededor. Y si como algunos sabréis el rapero tomaba sustancias, como pastillas etc. A continuación te vamos a leer lo que contó su ex novia, ya que ella afirmar que tomó percos el conlean. A continuación lo que su ex novia dijo. Juicy WRLD tenía la costumbre de tomar hasta tres potentes píldoras per coseta al día y las mezclaba con poca grasa, según su ex novia, quien afirma que el rapero se volvió físicamente abusivo cuando intentó limpiarse. Alexia Smith dice que estuvo en una relación con el rapero durante casi un año en 2018, y en ese momento ella lo veía tomar píldoras magras mientras luchaba con la depresión, que según ella provino de desamores previos y la sensación de ser malentendido. Smith afirma que Juicy también usó hierba, xanax, éxtasis, morfina y coca, pero percos etilean fueron sus vicios preferidos. Ella dice que intentó ayudar a Juicy a limpiarse pero, durante sus retiros, sus argumentos se volvieron violentos. En un caso, ella afirma que Juicy la levantó del suelo y la estrelló contra una pared, apretándola tan fuerte que salió magullada por todos los brazos. Esto es lo que su exnovia contó a los medios. También lo que contaron los medios es que los federales, el FBI estaban detrás de Juicy WRLD mucho antes de que los agentes de seguridad nacional registraran el avión privado de Juicy WRLD la semana pasada cuando aterrizó en el aeropuerto Midway de Chicago. Al parecer Juicy WRLD traía armas, y 30 kilos de marihuana y percoser, y por allí dicen que mientras registraban el avión donde él viajaba, decidió tomarse las pastillas. Como ya saben, el rapero sufrió una convulsión en el aeropuerto, que resultó ser fatal y por lo visto fue por culpa de estas pastillas. Bueno gente hasta aquí todo, ponme en los comentarios que piensas sobre esto.